Música Se iluminó el cuerpo y el piloto desapareció. Pero vos me decís que de verdad el cuerpo de este piloto no apareció nunca. Nunca más. No sé dónde estoy, no veo nada, estoy perdido y mis instrumentos no pisionan. Hay marcas en los campos que no se pueden explicar. ¿Cree efectivamente en los avistajes de ovnis que existen? No, yo no creo. Sé que existen. Música Usted no sabe nada, se sabe, se le vio que salió a volar, hubo una comunicación y después se fundó. El avión yo tengo la esperanza que cuando lo encuentre va a volar solo. Música Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro especial Dominguero acá por Todo Noticias. Hoy nos vamos a ocupar de casos muy extraños sucedidos en el aire. Así se llama este especial, perdidos en el aire y elegimos arrancarlos desde acá. A mis espaldas tengo el río Paraná y estamos precisamente en la ciudad de San Nicolás. ¿Por qué? Porque en teoría en nuestra Argentina hay un triángulo de las Bermudas Nacional y estaría comprendido entre San Nicolás, Victoria y la ciudad de Rosario. No precisamente la ciudad de Rosario, en realidad es un pueblo que está cerca y se llama el pueblo Ester. Pero bueno, ese sería el triángulo de las Bermudas Argentino. Por eso decidimos arrancarlo desde acá. Acá se han perdido vuelos, hay problemas cuando se está en el aire. Algunos pilotos se lo atribuyen a cuestiones del río Paraná. Otros dicen que hay un campo magnético en particular que no les permite volar con tranquilidad. Pero como les decía, no nos vamos a estar ocupando solamente del triángulo de las Bermudas Argentinos, sino que vamos a estar hablando de otros casos, de otros problemas que hubo en la aviación argentina. Hablamos de aviones que desaparecieron de la noche para la mañana, que no se sabe qué les pasó. Vamos a hablar del TC-48, vamos a hablar de helicópteros que también salieron un día de patrullaje y nunca más volvieron y nunca, pero nunca se encontró ningún rastro de estas distintas aeronaves. Así que, señoras y señores, abróchense los cinturones de sus sillones porque empieza otra aventura periodística. Así que, pónganse cómodos que esto empieza acá. Estamos, este es el Cerro de la Matanza, ¿no? Si se lo conocen. Exactamente, este es el Cerro de la Matanza. Y el triángulo, más o menos, porque yo te explico, charlando con distintos pilotos, astrónomos, gente especialista en las cuestiones del aire, se habla como que hay una suerte de triángulo de las Bermudas acá dentro de la Argentina, comprendido en lo que entiendo que es el pueblo Ester de Rosario, la ciudad de Victoria y la ciudad de San Nicolás. ¿Hay una especie de actividad magnética diferente que de verdad complica las cosas? Siempre, siempre sucedieron cosas. Desde hace muchísimos años se han contado muchas versiones diferentes, pero hay, yo creo que la más emblemática y la que más se puede mencionar como extrañamente misteriosa, en el año, en mes de octubre de 1974, se hacía una exhibición sobre el monumento a la bandera. Y en el día, dos días anteriores a esta exhibición, el piloto, primer teniente José Bander, nota irregularidades en su máquina y aparentemente se eyecta y gracias a eso salva su vida. Pero el avión fue a caer a la isla del Espinillo, cosa que en ese momento gente que estaba arriendo ganado en la isla, vio el avión cuando caía, pero acompañado con un disco metálico. Este piloto, cuando va, que fue en la zona norte de Rosario, se comunica con la delegación de Fuerza Aérea y un operador radioaficionado escucha lo que él hablaba con Fuerza Aérea y le dice que no podía tocar nada del avión porque estaba magnetizado completamente. Pero lo más curioso sucedió dos días después, porque ya en exhibición sobre el monumento a la bandera, el capitán... Esos típicos espectáculos donde pasan los aviones como rasantes... Exactamente. Ese día fue algo sensacional porque estaban en plena exhibición y el capitán Eduardo Isser nota que su avión algo pasaba. Una turbina se le para, entonces ¿qué hace? Sale de la escuadrilla, se dirige hacia el río Paraná para... Para acuatizar, digamos. No se acuatizaba, pero sí caía, que no perjudicara a la ciudad de Rosario, digamos. El hecho es de que acá viene lo curioso y lo emblemático, digamos, lo más que misterioso. Resulta de que se tomaron testimonios a la gente, de la gente sobre todo que estaba en las terrazas observando la exhibición aérea, y resulta de que encuentran un testimonio de un señor que estaba mirando con unos prismáticos tal cual usan los militares. Él dice que con los binoculares vio cuando el piloto se eyecta y ve que el paracaídas se abrió a medias, no se terminó de abrir del todo. Pero ahí viene lo extraordinario y el señor este lo cuenta con una emoción y con perplejo totalmente de lo que había visto. Dice que se le iluminaron los pies al piloto, luego esa iluminación ascendió, se le iluminó el cuerpo y el piloto desapareció. Él jura que no fue una ilusión óptica, que estaba con binoculares que veía perfectamente bien, que ese hombre, ese piloto jamás tocó el agua. Y a partir de la desaparición que él vio cuando desaparece, él para caídas dice de que se abrió completo y bamboleándose cayó en el agua. Pero vos me decís que de verdad el cuerpo de este piloto no apareció nunca. Nunca más. Esto es un avión que de verdad se cayó. Exactamente. En una exhibición militar que de verdad se llevó a cabo en Rosario. Exactamente. Y un cuerpo que no apareció. Exactamente. Después de siete años se encontraron tras la bajante del río unos restos humanos y todos pensaron que podía haber sido... Era finalmente el piloto. Exacto, pero no. Y el hecho es de que el Eduardo Guíser, 30 años casado, desapareció como por arte de magia. Bueno, mirá, esto es muy teórico, es muy apasionante y con mucho misterio. Hay un triángulo que está conformado entre Ríos, Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires a partir de San Nicolás. Hay historias múltiples. Todos los relatos de aviones que han tenido problemas como cuestión unificada era no sé dónde estoy, no veo nada, estoy perdido y mis instrumentos no funcionan. Cuando referían a mis instrumentos no funcionan estaban hablando del instrumento primario para navegación que es la brújula. Nadie se lo puede explicar. Porque yo quiero hacerte una explicación científica del por qué hay ausencia de campo magnético y no puedo. Más que decirte, la brújula no funcionó. Si yo te quiero especificar que un avión voló por arriba de un aeródromo que fue el de Casilda y durante ocho minutos no lo vieron en el avión cuando el día no presentaba problemas meteorológicos y después lo sintieron sobrevolar y después encontró milagrosamente la pista cuando no cambió nada meteorológicamente es bastante inexplicable. O que un avión haya volado por encima de su autonomía es decir, cuánto duraba el avión en vuelo con el combustible que tenía a bordo bueno, lo sobrepasó. Son historias pero son de muy difícil explicación. Desde la caja negra que no es negra sino que es naranja de un avión de gran porte a cualquier parte de un cualquier superficie plano, parte ventral alerones, flap lo que quieras una hélice de un avión de pequeño porte que es el caso de estas historias todo eso tiene ADN siempre hay algo que se encuentra y en lo mínimo que vos encuentres tiene ADN y te permite reconstruir qué es lo que realmente pasó. Entonces vos me decís a mí ¿es normal no encontrar nada? No eso es el misterio y encontró algo podríamos saber qué es lo que pasó absolutamente sí entonces el fundamento y el sustento del misterio es que pasan cosas que científicamente no las podemos explicar del todo y a la hora de que pase no aparece lo que debiera aparecer para que esto tome un estudio lógico y podamos saber realmente qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que en esta zona hay marcas en los campos que no se pueden explicar porque viste que con el arado con lo que se siembra y demás los campos tienen marcas y son marcas universales o sectoriales pero estas marcas que se encuentran que muchas veces la han querido estudiar como si fueran letras y no han podido de algún alfabeto que no conocemos son muy especiales y nadie las puede descifrar. Ahora vos me decís y la metodología en ese lugar es totalmente adversa diferencial y de unas características pocos conocidas para el resto de la Argentina y si sumás eso la cantidad de incidentes que hubo entre el año 95, 96 y 97 con 5 aviones de las mismas características monomotores de la línea Cessna y de pequeño porte y con la misma consecuencia desorientación falta de campo magnético y no poder ver nada eso es lo que hace de esto un lugar de misterio. Se habla mucho de una especie de triángulo de las Bermudas Nacional acá. Supuestamente ocurren fenómenos así de tipo eléctrico magnético incluso ha habido aviones que han vuelto a Victoria sin querer creyendo que iban para el Rosario se han desorientado ¿Cómo es eso de sin querer? Y sin querer porque ellos van rumbo a Rosario visual pero la brújula por ahí se da vuelta y le hacen caso a la brújula y vuelven han vuelto a Victoria. ¿Y eso se ve efectivamente a una cuestión magnética? No se sabe por qué realmente se desconocen los motivos de eso o es una falla del instrumental o de lo contrario hay algo acá en la zona de la laguna o en el fondo algún tipo de material o sustancia digamos metálica o magnética que ejerce influencia en el sector aéreo de la laguna propiamente dicha porque es acá arriba donde ocurren esas cosas. Es acá arriba con todo esto que tenemos acá a nuestras espaldas. Yo no sé cuántos casos hay en Santa Fe registrados en los 90, 91 era muy frecuente tener fenómenos de luminescencia inexplicable de noche flashes que inundaban el cielo como si fuera de día y de golpe se cortaban. No se sabía si eran objetos y venía de arriba de abajo del costado de cualquier lado. Para saber vos formás parte del grupo de personas que cree efectivamente en los avistajes de ovnis que existen. No, yo no creo sé que existen. ¿Estás convencido que es así? Sí, sí. Es que no cabe otra porque hemos visto cosas rarísimas. Te pongo un ejemplo. Acá mismo en el Cerro de la Matanza éramos un grupo numeroso de gente y aparece un satélite como si viniera un satélite del lado de Rosario acá en la vertical y de este lado que vendría a ser Nuevo Yá del lado contrario aparece otro al encuentro y todos lo vimos y dijimos ahí se van a chocar. Este segundo ¿sabés lo que hizo? se clavó en el aire se frenó delante del otro lo precedió un tramo y luego hizo un flash inmenso y desapareció una velocidad espantosa. Yo te recuerdo que los satélites promedio andan en el orden de los 30.000 kilómetros por hora el número uno por darle un nombre pero el otro venía dos o tres veces más rápido una velocidad incalculable para nosotros los humanos que son no sé pero que lo vimos muchísima gente todos juntos nos quedamos con la incógnita de saber qué era eso no se sabe lo que hemos visto el número uno siguió siendo uno pero el otro hizo una como una explosión un flash inmenso y desapareció también las complicaciones con los vuelos se dan mucho en el espacio que hay en estas tres ciudades llamativamente sí dos amigotes míos muy muy amigos gente la que crees digamos por supuesto gente seria pilotos de una línea que unía Buenos Aires con Paraná volando volando desde Buenos Aires a Paraná de noche el copiloto le dice al piloto mirá qué ciudad es esa cómo qué ciudad era como una ciudad circular dividida en cuadrículas con focos y luces que se levantó del suelo y subió a la altura del avión pero a unos 10 kilómetros del avión pero te quise ir en el plano aeronáutico y después desapareció qué era eso nadie sabe en pleno campo en plena oscuridad vamos a salir del fondo oscuro del suelo de la superficie esa cosa llena de luces y desapareció entonces yo no me equivoco si te pregunto como última pregunta que en esta zona pasa algo en el aire raro pasa algo yo creo que algo debe estar ocurriendo porque la cantidad estadística de fenómenos de habitamientos y problemitas con el instrumental de vuelo de los aviones eso es real absolutamente real real y visible qué son no sabemos bueno por un ratito vamos a dejar atrás la historia del triángulo de las bermudas argentino y nos vamos a mudar hacia otro misterio en aeronáutica argentina hablamos de lo que sucedió en Branson en el 2011 cuando misteriosamente desapareció un avión justamente para hablar de eso nos vamos a encontrar ahora con un experto en DEMA Claudio querido ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿qué es? ¿estás bien? muy bien contame estamos investigando un poco qué fue lo que pasó con este helicóptero en Branson bueno fue un helicóptero que estaba haciendo un vuelo sobre la costa el 2 de enero del 2011 y era un vuelo del control de tránsito de la agencia vial eran los vuelos normalmente que se hacen lo que es conocido como el operativo sol el piloto partió desde Branson el operativo sol de la ruta de la ruta que se hace hacia los automóviles todo eso y el helicóptero despegó hubo una comunicación con la torre y luego el helicóptero se fumó de la tierra no hubo no se sabe si cayó nada 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 se lo buscó se lo buscó por mar por tierra y hasta el día de hoy no hay no hay una respuesta clara no aparecieron restos del helicóptero es un helicóptero que es de dimensiones pequeñas o sea que un asiento flota un papel plástico lo que sea dentro de la cabina rastros deja rastros deja y si cae en tierra el fusilaje cuando se rompe vos lo ves los aviones cuando se estrellan viste que se disemina y ves y no no hubo nada era un lugar donde el piloto siempre volaba era un lugar conocido digamos no era una zona una zona inhabitable donde vos podés no y si hubiera caído en la costa hubieran aparecido siempre la costa devuelve las cosas no apareció nada no apareció nada ya llevamos un montón de años y ese helicóptero se fumó llama la atención que Farsola no haya podido emitir un llamado de alerta se desconoce si el Robinson cuenta con una radiobaliza que emita un SOS todos hablan de un piloto responsable experimentado prudente pero después de su partida no hubo ninguna comunicación de alerta me avisa un amigo me pregunta ¿te habíamos llamó Alejandro? digo no y ahí me enteré como en las 7 y media no porque me avisaron a mí que no llegó a destino yo busqué con mi nuera por tierra por donde podíamos mis nietos por todas partes también buscando cada cual por su lado pobrecitos y no vemos nada tengo que tener una respuesta no puedas lo que me quede vida no quiero estar así no puedo vivir así por eso seguís buscándolo hasta el cansancio hasta que aparezca ahora en estas conversaciones las últimas o los últimos registros de las conversaciones que se tuvieron con el helicóptero ¿nada daba indicios de que algo estaba fallando? no era un vuelo normal el piloto iba informando por donde estaba yendo era un vuelo rutinario todos los días que lo salía a ser el piloto un piloto con una experiencia muy grande en ese tipo de que le sobraba por lo menos para ese tema sí, sí, sí y bueno se hizo se abrió una investigación obviamente el peritaje de los que son los peritos aeronáuticos para ver si el helicóptero estaba en condiciones si las condiciones psíquicas del piloto lo de siempre lo de siempre lo rutinario también no había nada y lo que ocurre es que en una aeronave de esas características el vidrio adelante no es vidrio es un plexiglas es plástico eso flota los asientos flotan el kit de auxilio flota la valija que llevaba el piloto con sus cosas personales flota la ropa flota el cuerpo flota y el mar devuelve y no hay nada la otra posibilidad es que en la zona de San Boronbón que también hay pantanos puede haber caído ahí pero se tuvo que haber hundido entrar y desaparecer de la superficie si por parte el pantano me imagino que un helicóptero se ve por lo menos caído en un pantano pero es que cuando golpea se desparrama queda algo arriba ¿cuántas personas se iban arriba del helicóptero? iba Alejandro Férsola que era el piloto que tenía una amplia experiencia y conocía bien el helicóptero de hecho él hacía ese tipo de vuelos porque conocía el helicóptero no era un novato recién entrado ni siquiera no, no fue un día un día más de trabajo para él no se supo nada nada nunca el caso se cerró o sea si bien está abierto porque puede llegar a aparecer algo pero de momento te puede aparecer algo que vos digas sí pero de momento no hay nada decís bueno tienen que aparecer restos del helicóptero tienen que aparecer el piloto tiene que aparecer una comunicación tienen que arrastrar los celulares no, no hay nada nada ni un vecino que haya dicho claro lo vimos pasar o algo de eso queda el tema de los celulares de ubicarlos pero eso yo lo desconozco eso puede llegar a ser muy interesante están andando en moto en cuatriciclo en bicicleta a caballo a pie hay gente vaquiana de zonas a caballo a caballo también buscándolo en los pajonales en la zona de Gerar la Valle en la zona de San Clemente entre los cangrejales realmente la gente se está comportando muy bien lo más triste y lamentable es que no aparece el operativo para encontrar al Robinson 44 se extiende entre Branson la Bahía de San Borombón y Santa Teresita la zona fue dividida en cuadrículas sobrevoladas por 7 aeronaves a esta altura debía volar Farsola a no más de 200 o 250 metros sobre el terreno y esto mismo es lo que ven los rescatistas campos algún curso de agua y más campos quiero ver a mi hijo de cualquier forma tiene que aparecer donde está hasta el momento es definición de diccionario un misterio un misterio nada absolutamente nada desapareció y se lo tragó la tierra y aparte una zona habitable en la provincia de Buenos Aires también no es que vos decís estaba en un lugar de la cordillera de la Patagonia o en el norte tremendo realmente es uno de los misterios más grandes que hay en esta década y aparte muy doloroso porque no tenés una respuesta para dar porque vos decís bueno se estrelló bueno ya sabés cómo es el fin acá no se sabe no se sabe nada se lo vio que salió a volar hubo una comunicación y después se fumó o sea que esto es misterio por definición de diccionario no se sabe nada no se sabe nada exactamente fue así Ceci tengo en mi negocio una de las locas a decir verdad que es ser una de las locas las locas del 48 en realidad soy de la no se si la generación media porque ahora ya hay más jóvenes también fueron las mujeres y las madres de los que iban de los tripulantes de los cadetes del TC48 que cuando iban a golpear las puertas de la escuela de aviación pidiendo que los busquen decían ahí vienen las locas del 48 y ya nos quedó las locas del 48 fuimos casi todas las mujeres mi abuela mi madre las esposas y bueno después se fueron sumando obviamente también padres y hermanos ¿a quién perdiste vos ahí? a mi padre ¿y él qué hacía ahí? era uno de los pilotos el segundo piloto segundo piloto del TC48 sí era muy joven tenía 32 años ¿vos qué ya tenías? nueve y esto ya es mitológico el TC48 ¿qué fue lo que le pasó un poco la historia de ese avión? en su época lo conocían como el avión de los cadetes ¿no? porque cada vez que una promoción de la escuela de aviación militar los pilotos que hacían la escuela y se recibían de alférez hacían un vuelo toda la promoción visitando diferentes lugares del mundo no es una burrada como en la fragata libertad claro es lo mismo y en uno de esos vuelos salieron dos aviones y en uno de esos tramos de la ruta el avión se declaró en emergencia hablaron de el piloto habló de fuego gordo que tenía un problema en un motor se declaró en la emergencia el avión iba cargado con toda la promoción de cadetes lo que era una celebración de terminar la cursada claro sí y de recibirse de aviadores militares y el avión desaparece con todos ellos en el año 2001 un equipo de telenoche investiga viajó hasta costa rica para hacer un informe sobre el gran misterio alrededor del tc 48 por eso para recopilar un poco más de información alrededor del caso vamos a ver el siguiente informe que hizo telenoche le repito en el año 2000 el 3 de noviembre de 1965 el avión tc 48 de la fuerza aérea argentina desapareció en centroamérica primero se dijo que cayó al mar frente a las costas de panamá después que se había estrellado en la selva de costa rica llevaba 69 pasajeros 60 cadetes y 9 tripulantes nunca más se supo de ellos el tc 48 había salido de su escala en panamá rumbo a el salvador lo acompañaba otro avión de la fuerza aérea el tc 43 en los dos aviones viajaban los cadetes egresados de la escuela aeronáutica en su vuelo de instrucción entonces sería el video acá en el mapa esto es boca del toro el punto Mike 5 el tc 48 llevaba poco más de media hora de vuelo cuando a la altura del archipiélago de boca del toro sobre panamá se declaró en emergencia el otro avión a pesar de volar a solo 6 minutos de distancia y de haber recibido la emergencia decidió continuar su vuelo a El Salvador la fuerza aérea dijo caídos al mar no hay nada que hacer ningún familiar de los 69 desaparecidos les creyó después de muchos años ¿cuántos años van ya de búsqueda? 52 52 años vos arrancaste la investigación involucrada en la investigación por lo menos desde los 10 años 11 a los 9 a los 9 ya de entrada a los 9 yo me metía dentro del placar donde estaba la ropa de mi padre para sentir su olor y leía leía todas las informaciones que iban llegando que mi madre la escondía para no lastimarnos porque bueno se suponía que nos tenían que proteger de todo eso ¿vos te acordás si pensabas que estaba muerto o que había que encontrarlo? yo sentía que no estaba muerto yo sentía que no estaba muerto y que había que buscarlo y que había que buscarlo y que de alguna forma nos iba a dar una señal no creíamos la versión oficial dijeron cayó al mar el avión cayó en el mar no hay sobrevivientes punto y después pasaron cosas que nos entraron sospechas de que no estaban diciendo la verdad yo sigo siempre con la teoría de que el avión cayó en tierra y lo buscó en la selva y esa teoría es la que apoyamos los familiares siempre sostuvimos de que el avión está en tierra fuerza aérea en cambio sostuvo desde el primer momento que el avión había caído en el mar y que no había sobrevivientes y ahí se dividieron las dos teorías en la tierra o en el mar hasta que hace unos años atrás más o menos en el 2006 2007 cuando presentamos todas nuestras pruebas fuerza aérea decidió se sorprendió de lo que nosotros teníamos lo que había recaudado mira si si porque ellos decidieron desclasificar los archivos cuando fuimos a la desclasificación era vergonzoso lo que tenían no era nada entonces desclasificamos los nuestros y se dieron cuenta de que teníamos pruebas de que el avión estaba en tierra claro porque a ver si entiendo bien decir que cayó en el mar es como una forma de desligarse y decir bueno cayó en el mar no sabemos nada es que no había pruebas de nada es por una cuestión de fe que teníamos que creer exactamente porque cuando demostraron que era lo que sostenía esta teoría no existía ninguna prueba de que había caído en el mar y las pruebas que existían en realidad eran falsas nosotros demostramos que una fue falsa a partir de eso todas las demás están sospechadas apareció un documento de un cadete flotando en el lo dijeron que estaba flotando en el mar después nos enteramos de que no el documento este no tenía pruebas de rastros de salinidad ah un escándalo era algo si si era un chico del otro avión llevaba el documento de su amigo cuando es el accidente se lo da al brigadier Andrade y Andrade en vez de restituírselo a los familiares dijo que era una de las pruebas que aparecieron flotando en el mar entonces ahí empezamos a dudar absolutamente de todo ella intuía que algo se estaba ocultando y esta carta se lo confirmó primero de noviembre carta número uno página uno querida Clide la carta se la había mandado su marido desde su escala en Lima solo 48 horas antes de la tragedia y ya anticipaba problemas una falla en dos motores de nuestro avión nos demora dos horas esta carta Clide usted la recibió después del accidente si siete días después junto con la carta llegó también la última foto de la tripulación adentro del avión y antes de despegar su hermano le dijo algo sobre que el avión estaba en problemas ya lo había lo había visto en Mendoza él durante los más de tres años de búsqueda en la selva los familiares fueron desmintiendo una a una las versiones que había dado la fuerza aérea sobre el accidente hubo errores de la fuerza aérea por eso los padres investigan desde el primer momento que no fue así el accidente como ellos dijeron estamos seguro ahora por qué mintieron y ellos y Dios a mí no me gustan las películas con final abierto eso que vos te quedás ahí y no sabés qué pasó los puntos suspensivos no te gustan a mí me gusta cerrar todo empieza y termina y el final era lo encuentro el avión yo tengo la esperanza que cuando lo encuentre va a hablar solo va a decir bueno hubo sobrevivientes no hubo sobrevivientes porque se accidentó que fue lo que pasó vos fuiste para allá perdónenme sí, sí yo ya fui estuve en algunas búsquedas ¿cómo es el lugar? el lugar es tremendamente peligroso porque es selva montañosa son montañas precipicios de 800 metros vos podés pasar a no sé 10 metros del avión y no verlo si está cubierto hubo expediciones que hemos armado el año pasado fue una para Semana Santa que se quería llegar a un lugar y se abre con machete la selva no hubo forma de llegar no hubo forma de abrir la selva con el machete es que es tan densa la maraña la vegetación que no se puede entonces se busca normalmente caminar por los ríos pero para que te des una idea caminando 8 horas hacíamos un kilómetro 8 horas claro entonces en la selva una distancia de 3 kilómetros son 2 días de diferencia me la banqué yo siempre dije que no quería morirme sin saber qué pasó con ellos posiblemente no encuentre nada pero sé que hice lo último que podía hacer que llegué hasta donde más podía llegar con ella fuimos hasta Centroamérica tenemos que encontrarlo tenemos que encontrarlo porque la verdad es nuestra estamos del lado de la verdad fuimos a buscar esa verdad las montañas engañan parecen incapaces de esconder un avión en plena Costa Rica Cecilia pudo comprobar aquello que ni el más optimista de los familiares imaginaba el interés que aún existe en Centroamérica por encontrar el avión en algún lugar de esta montaña habría caído el TC 48 con sus 69 pasajeros está a 80 kilómetros al sudeste de San José y solo está poblada por tribus indígenas el tema pasa por los indígenas que no quieren contar no y no te van a contar y por qué ellos creen que puede haber una represaria si después de tantos años y ellos sabían dónde estaban y el avión se enchía entienden porque aparentemente hubieron sobrevivientes la posibilidad de sobrevivientes no era disparatada en 1967 una patrulla de Costa Rica encontró en la selva el dibujo de un avión tallado sobre un árbol con un mensaje en clave que estremeció a los familiares no podemos proseguir necesitamos medicamentos el silencio el silencio de los indios y la falta de apoyo oficial complicaron la expedición hasta que un aborigen de 12 años muy enfermo les reveló que había visto sobrevivientes ser mis amigos ser pura blanca ser todos de azul ser todos rapados él confirmó que estuvo en contacto con ellos claro en ese momento estaban vivos o más no sé indudablemente eso es algo que Fuerza Aérea no debió de dejarlo pasar por alto en lo alto de la montaña un viejo baquiano le puso punto final a la ilusión ¿cuántos eran esos mil? eran tres y ellos lo mataron con una pinta y lo abro este es el lugar en donde según Trino está el avión a diferencia de las montañas que indicaron los demás en este sector nunca se buscó el aparato en que el avión está como perfecto en estas condiciones ¿cómo lo recibe la gente allá cuando van a buscar? mira llega un argentino lo que acá se olvidó allá se convirtió en leyenda hay canciones han hecho canciones con la historia del avión del TC-48 sí, sí era el TC-48 el avión TC-48 es Tango Charlie T-48 T-C transporte y carga acá hay uno que es el T-45 es transporte acá hay un y es parecido digamos en el mismo porque es el Skymaster un C-54 ¿te parece? si aprovechamos y lo vamos a ver encantadísima bueno mira, ¿ves? sí, sí estamos rodeados de aviones espero que me voy a sacar los anteojos vos sabrás cuál es el que se parecía no, no se parecía es es el T-45 en este avión o lo que queda de él hizo el viaje final de instrucción cuando se recibió mi padre el anteaño pasado yo tuve cuatro meses la valija lista porque íbamos a Costa Rica con la certeza de que lo encontrábamos junto con Wilfredo Rojas que es la persona que busca en Costa Rica que es un geólogo que es parte de mi equipo de búsqueda Wilfredo está hasta allá todavía está en una búsqueda Wilfredo es costarricense es tico tiene más de 32 incursiones en la selva es un científico y busca de una manera metódica y siempre nos aferramos a nuevas teorías porque increíblemente a 52 años siguen surgiendo nuevas teorías bueno justo saqué el teléfono ahora porque tengo el teléfono acá de Wilfredo te parece si lo llamamos vamos a pegar una llamada para ver en qué está qué mala señal ahí está ahí está hola Wil Wilfredo ¿cómo estás? hola Cecilia yo no sé si escucha bien ¿qué haces Wilfredo? ¿cómo estás? escuchame estamos acá con Cecilia contanos cuáles son las novedades con respecto a la búsqueda ¿qué se sabe? en este momento estamos trabajando una versión antigua que la hemos manejado por muchos años y dos versiones nuevas esas dos versiones nuevas son una un par de testigos que dicen que haber visto un avión sumergirse en una laguna que se llama Laguna del Recuarto y la otra versión de un supuesto avistamiento en una zona de unas montañas en la parte central de Costa Rica se ha visto alguna alguna anomalía en las imágenes de fotos y algunas imágenes de Google entonces en eso estamos seguiremos con la misma fe lo importante es que estamos buscando de una forma sistemática y en zonas que tienen alta probabilidad es un momento importante no solo por lo que representa para los familiares sino que para nosotros es un reto porque sabemos que es un caso muy muy importante también a nivel mundial yo siempre tuve la certeza de que lo iba a encontrar si sigo buscando a pesar de que siempre digo que es la última vez es porque íntimamente tengo la certeza de que lo voy a encontrar bueno gente ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa pero les voy a decir les voy a rogar que se queden porque mientras estamos en el corazón del triángulo de las Bermudas argentino vamos a volver atrás en la historia para recordar la primera desaparición real de un globo aerostático así que quédense acá que el próximo bloque se pone todavía más misterioso yo sigo señoras y señores bienvenidos al segundo bloque de este especial dominguero y como ven seguimos rodeados de aviones por todos lados porque seguimos hablando de esto los distintos secretos misterios mitos verdades y leyendas alrededor de la aviación argentina y por eso seguimos con Clau porque ya hablamos de misterios y tragedias relacionadas con helicópteros aviones con aviones y ahora un globo el pampero que desapareció el 7 de octubre de 1908 los dos primeros tripulantes en Argentina que desaparecieron que era el hermano de Jorge Newbery Eduardo Newbery y el acompañante que era Eduardo el célebre Newbery claro el hermano de Jorge Newbery y la otra persona que la acompañó era el sargento Romero era Eduardo Romero eran los dos Eduardos y bueno ellos salieron y salieron a hacer un vuelo hubo una gran tormenta esa tarde que se desató y terminaron desapareciendo se los buscó imaginate en esa época lo que fue porque era el globo el pampero era muy famoso y bueno empezaron a dar datos que estuvo en tal lugar que en otro lugar que allá que acá muchos datos que iban llegando que iban llegando y en realidad nunca se pudo comprobar nada esta es una barquilla similar a la que era como la del pampero en la era del globo si había algo que estaba ausente era la brújula recién en la última parte de la utilización del globo empezó empezó a aparecer la brújula el globo desaparece nunca se encontró nada hasta que un día en la montaña muy cerca de lo que es cierra la ventana y todo que es eso en la montaña aparece un ancla mi pregunta es ¿qué hace un ancla en la montaña? con unas características muy similares a las anclas que usaba el globo el pampero y esto aparece en teoría en el trayecto que estaban recorriendo ellos claro pero aparece ya en la década del 50 una persona había visto el globo que se adentraba en el macizo serrano ¿qué pasa? esta persona no había dicho nada cuando lo observó el globo desde Pigüé entrando hacia el macizo serrano ¿por qué? porque eran esos días en que toda la gente salía a decir yo vi el globo yo vi el globo entonces iban descartando y eran montones de teorías de delitos sí, cosas falsas y falsos testimonios y esta persona había estado en Francia y había visto cómo eran las ascensiones en globo cómo volaba un globo y lo había distinguido vos sabés que el globo generalmente vos lo ves así con la barquilla pero en este caso el globo la barquilla es esto claro había visto el globo y la barquilla en esta posición y que iban volando hacia adentro del macizo serrano hacia la salida del otro lado es donde se encontró el ancla era un globo que simplemente subía, bajaba no tenía sentido de navegación y se perdió también razón por la cual el misterio es con ausencia de campo magnético con pérdida de visibilidad o con algo que pase por una cuestión meteorológica hay cosas que no podemos explicar sabemos si realmente cayó dentro de un cañadón que son de esos lugares insondables que todavía no se ha podido bajar o fueron hacia el mar hay otra teoría mucho más importante que es la de un cazador que vivía en la zona que era esa fontaz que era muy conocido y había detectado dos o tres lugares en unos lugares una especie de despeñadero que no podías bajar en esa época y había visto restos de un campamento humano y que podía ser que el globo había caído ahí y que los tripulantes sí murieron ahí en ese cañadón en medio de la provincia de Buenos Aires y nunca los encontraron todavía sigue la búsqueda la gran pregunta es ¿qué hace un ancla en la montaña? me estás hablando de algo que pasó en 1908 de la primer forma de vuelo que hubo en Argentina sí, 100 años ya han pasado y que ahora recién después de 100 años aparece el primer indicio que es el ancla de la montaña bueno señoras y señores vamos a aprovechar este pequeño momento para hacer una brevísima pausa quédense ahí breve pausa un poquito de paciencia y nos vemos a la vuelta y nos vemos señoras y señores bienvenidos a este tercer y último bloque de este especial dominguero seguimos acá en el cerro de la matanza en la ciudad de Victoria o por lo menos cerca estamos en las afueras y vamos a volver a hablar con Silvia que nos está esperando para hablar de uno de los muchos misterios que hay alrededor de esta ciudad y ahora nos va a contar vengan Silvia te hemos dejado acá esperando durante la pausa pero bueno no quería que dejáramos de hablar de esto antes de que termine el programa y el misterio de ¿cómo lo puedo llamar? ¿cómo lo llamás vos? bueno yo lo llamo lo inexplicable lo inexplicable lo inexplicable o sea tal cual que en Victoria sobran estas cosas bueno si totalmente en todos lados esta es una más simplemente pero es este muy importante como para que la gente sepa que es lo que ocurre acá en Victoria ¿qué fue lo que pasó? en el año 92 en pleno verano estábamos en la zona del camping observando el río con los dueños en ese momento era la familia Almada que tenía el camping de Victoria y desde la laguna del pescado que es aquella zona que está atrás de estos espinillos es un mar enorme es muy grande a las 10 y media de la noche en punto tal cual sucede en la película El abismo que muchos lo deben haber visto que cuando termina la película como que surge algo del fondo del mar hacia la superficie como un Atlantis una cosa así era como algo construido pero en esa película no se sabe muy bien que es porque son unos formatos medio extraños de la película ¡Gracias! Era como una ciudad, una ciudad como si fuese de cristal. Y fue tan profundo lo que sentimos en ese momento al ver esto, porque había pequeñas esferas luminosas que corrían de un lado hacia otro dentro de lo que parecía una ciudad de distintos colores, y duró hasta las cinco y media de la mañana. Fuimos testigos, los que estaban a cargo del camping, un inspector municipal, Ricardo Guzmán, que entonces era inspector. ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Cómo hago para creerte? Bueno, te digo, un subcomisario, que yo lo quise llevar a un programa para que él lo contara, pero la fuerza no lo dejó informar sobre el hecho, y mis hijos y yo. Yo doy mi palabra que busqué a todas las fuerzas vivas para que vengan a ver lo que estábamos viendo nosotros. Ninguno quiso venir. No te puedo creer. Éramos nosotros solos los que te acabo de mencionar. Y eso realmente fue tan fuerte para mí, que fue quizá en definitiva lo que decidió que ella me quedara a vivir y radicarme en Victoria. Ah, vos encima estabas dudándose de quedarte hoy... Exacto, iba y venía, iba y venía de Buenos Aires a Victoria. ¿Y qué fue lo que te... A ver, más allá de eso, ¿qué es el misterio que envuelve a la ciudad de Victoria y todo lo que sucede en este triángulo? Exactamente. Lo que pasa es que yo sufrí una experiencia muy grande hace muchos años que convocó ya a convertirse en vocación el tema OVNI, porque es muy distinto que uno te lo cuente o que lo leas. Es diferente a tener la experiencia propia. El hecho es que cuando vi esto acá de Victoria, señores, encontré mi lugar y aquí me quedé. Bueno, entonces, por última vez te pido que escribas qué fue esto que vieron que emergió del agua, una especie de... Una ciudad. Ciudad de cristal. Que podría ser una ciudad de cristal. Con un subcomisario y un inspector municipal. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. O sea, no fuimos nosotros solos, sino que había gente que lo vio exactamente igual que nosotros. Y nunca más. Fue la única vez. Lo más cercano fue en el 2005, que mi hijo justamente sacó como 50 fotos. También una cantidad que en el museo yo tengo todas las fotografías de ese día, que aparece una y empieza otra y otra y otra hasta que se forma como una ciudad. Pero jamás vi lo que vi ese día. Y bueno, gente, ha llegado el maldito momento del cierre de este hermoso programa de este especial dominguero. Así que les recuerdo siempre que el próximo domingo, a la misma hora y siempre por el mismo canal, nos volvemos a encontrar en otra gran aventura periodística. Así que los dejo disfrutando lo que queda el domingo y nos volvemos a encontrar ya saben cuándo. Yo me voy.